¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, cielo santo! ¡Qué ch... ¡Uy, qué... ¡Uy! ¡Uy, se cocinó rico, güey! Es que sí se tardó mucho, pero... ¡Corto! Cuando la pones como en el sartén, se dora mucho Aquí como que está muy cocinada, está muy suavecita y jugosa 10 de 10, chavos Ahora, podré sobrevivir, neta, un día sin que me dé hambre Con puras recetas de Minecraft Hasta ahora, no creo que la chuleta me llene ¡Ya acabamos! ¡Desayuno completo! Pasaron como 15 minutos, me quedé con hambrita Entonces, voy a ir a explorar A ver si encuentro algo ¡Sí! ¡La conseguí! ¡Conseguimos una sandía! Mira, hasta dice delicia mexicana Y eso que vivimos en Andorra ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Si esto puede ser nada! ¡No! 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 ¡Gracias, güey! ¡Ja! ¡Ja! ¡Tremendo espadón, eh! ¡Qué pedo, güey! Porque además esto es de... ¡Es de foamy, güey! ¡Esto es foamy! ¡No es tanisosa! ¡Está muy rica! ¡La sandía! Dato curioso que me acaba de decir mi hermano En Asia, las sandías son extremadamente raras Cuando alguien compra una sandía Es muy caro Y la lleva a la familia Y la pone en el centro de la mesa Y todos se ponen alrededor de la sandía Y le bailan No, no es cierto Todos se ponen alrededor de la mesa Y pues saben que esto es como un superman car Y aquí en México Digo, o sea, bueno, en Andorra La conseguimos bien fácil Imagínate Hay que apreciar lo que tienes En tu vida diaria Hay que apreciar las sandías Hashtag aprecien las sandías A ver, vamos a ver mi barrita de comida No, todavía le falta, ¿no? Todavía le falta Yo creo que sí me la acabo No me putas jodas No, no me putas jodas Que te acabas una sandía entera a mordidas Ya, ya llené mi barrita de comida Ya, no ames Si no voy a explotar Pero bueno, podemos guardar la sandía como snack Para después Mucho tiempo más tarde Todavía no tengo hambre Pero empiezo a tener A ver, vamos a ver qué podría comer ¡Uh! Sí Una papita al horno, chavos Ay, así Mira, ya sé Ahí lo tengo Soy un genio Voy a ir cocinando la papa al horno Y para cuando ya esté Seguramente ya tendré hambre Güey, o sea, neta esto es el mejor video de todos Ok Ay, la papa Lo bueno es que tengo mi cultivo Síganme Mis platitas bonitas Mira, mira Tiene una florecita Se llama morga Y seguramente debe haber una papita por aquí Ya, la tengo Aquí estaba, bro Coincidencias te estás teniendo hoy, ¿no? Pues es que como sabía que íbamos a grabar este video La planté hace como tres meses Y ya salió Vamos, vamos Vamos Adentro Entonces, tenemos una papa Y la tenemos que poner en el horno Porque es papa al horno Esto sí no sale en Minecraft Pero, a ver, chavos O sea Ya, güey, dale like al video La seco con mi trapo de griffin Aunque yo soy de Ravenclaw Aunque esto es Minecraft Y no Harry Ok, entonces La ponemos en la mesa de crafteo Y vamos a hacer una papa al horno A la Procinando con gordok Porque pues ya soy un chef Aquí tenemos los ingredientes Y lo vamos a poner en la mesa de crafteo Mira Quesito Quesito aquí también Y yo creo que con esta mantequilla está bien Una barra de mantequilla Entonces la idea es que todos estos ingredientes puedan caber Uy, güey, se ve Güey, me quedó muy fino el corte La mesa sí se ve fino Como de restaurante Pero pues se supone que en Minecraft no hay cuchillos, ¿verdad? Con mods Ah, tenemos el mod De cuchillos, ok, a ver Me gusta Qué puerco Mira, mira, mira Esa es la cara de un gorda Uno aquí Otro acá Otro aquí Este ya es el último Venga Muy bien Ahora todo el queso Este, lo bueno es que sí Tenemos un mod de aluminio Y la salecita la tenemos acá Por cierto Si eres un flan Suscríbete al canal Hola Soy yo otra vez ¿Sabías que la población entera de Uruguay Es de 3.473.730 personas? En nuestro canal, la Flanmilia, somos 3.331.157 De flanes Y queremos ganarle a Uruguay Uruguay, vamos por ti Suscríbete para formar parte de esta guerra contra Uruguay Venga, mis flanes Creo en nosotros Flanmilia, Flanmilia Suscríbete Entonces la dejamos así Y la metemos Al dormido Pero esto se va a tardar años Y pues sí, ahora a esperar A que se cocine, buen tío Muchas horas más tarde Creemos que ya está lista la parte Uy, huele rico, eh Huele sabroso Oh no, cuánta grasa, güey Toda la mantequilla, güey Uy, qué rico No mames Este es buen queso ¿Habrá sido mucha mantequilla? No mames, se está hirviendo Vamos a esperar a que se enfríe Ya se enfrío Ay, güey, sí está caliente Aquí, es que tengo hambre Venga, venga ¿Está rica? ¿Sí está rica? Ay, qué rica Ay, sí Está rica, bebé Oh, muy rica, bebé Ya tiene hambre Con su permiso voy a comer Se acabó Muy buena papa Al punto Cocción Al chile Pero Una buena comidita Tiene también una sopa Y en Minecraft hay una sopa de hongo A ver si no nos ponemos bien crisis Tenemos este hongo Normalito Y este va aquí ¿Qué es esta mesa, güey? Y tenemos el otro hongo rojito Mira Y este va aquí Y aquí abajo va un cuenco de madera Que esto es lo más parecido que tenemos a un cuenco de madera Ok, dale like, suscríbete Gracias La idea es seguir la receta de Minecraft al pie de la letra Entonces, en sí, esta es la sopa Además le vamos a poner agüita Ok, agüita Y nuestros dos hongos Y pues hay que esperar a que se cocine, ¿no? Dios mío, ese hongo está un poco asqueroso Ya está hirviendo, ya está hirviendo Ya está hirviendo, ya está hirviendo ¡Hola, verga! Está hirviendo mucho Yo creo que con eso ya se cocinaron Qué asco Huele a culo ¿Cómo huele el agua hervida? ¿A culo? Hombre, mira esto, bro Híjoles Yo creo que hasta voy a repetir Qué asco Rico Sabe a culo Agua hervida Esto es agua hervida Estoy comiendo agua hervida ¿Cómo has de hambre, viejo? Tengo hambre Tengo hambre 8.33 Podemos ir haciendo la cena Por favor A ver, ¿qué podemos cenar? ¡Uf! Un pastelito Un pastelito a nadie le caría mal Además, el pastel de Minecraft se ve delicioso Siempre he querido hacer ese pastel A ver, son 3 leches aquí Lechita de almendra Porque aquí somos sanos Somos anos Mira, este es un buen truco La dejas así Y en lo que se sirve Va sirviendo la otra Así La dejas así Hack de gordos, amigos A ver Es azúcar ¡Azúcar! Bien, mother fucker Huevito Y Cuidado que se hace un pastel Y aquí necesitamos solamente el trigo Pero no tengo trigo ¿De dónde sacaré trigo? Calor, güey Oh, trigo ¡Qué coincidencia! Ponemos un bonchecito Un bonchecito Un bonchecito Y ¿Por qué no se está haciendo el pastel? Puede ser buena idea Meter tal cual Estos ingredientes A un Pyrex Y ver si se cocina Tendríamos que cambiar el trigo No, vamos a poner trigo en el horno Por harina de trigo Perfecto Muy bien Harinita Ok, y ahora esto ¿Toda la leche? Pues sí, no O sea, es la receta Uh, harinita Mira nomás Si se hace un pastel Le das like al video Y te suscribes Estamos tratando de ganarle a Uruguay En población Al fin voy a poder usar esta mierda Oh, shit Se ve muy chido Esto lo vas a meter al horno Pues sí Hay que tener fe Hay que tener fe Horno Vamos a darle media hora Son las 9.52 de la noche Ya lo dejamos cocinarse más de media hora Vamos a ver Ay, qué puto asco, güey Qué puto asco, Gonzalo Por favor, no comas eso, güey Por favor, te lo pides Güey, pero sí se está cocinando Qué putísimo asco, Gonzalo No, no te hagas eso al final de tu día, güey La neta Creo que ha de saber bien Ha de saber a leche con azúcar, güey Güey Sí, se hizo como gelatinoso Ya ves, lo hubiéramos dejado más tiempo Huele a pastel, güey Es que tengo mucha hambre Sabe bien, güey No chingues Sabe bien, güey O sea, güey, no sabe a nada Sabe a azúcar, güey Como harina O sea, güey, como pan Sabe a pan Con mucha azúcar Güey, sí se estaba cocinando Mira A ver, voy a agarrar como de la orilla Sabe bien, güey Pues es que me gusta el azúcar ¿Qué crees que haga? Ya, o sea, neta Tengo sueño porque tengo hambre Yo creo que llamo a mimir Aunque son las 10 de la noche Bueno Esta ya es mi hora de dormir De hecho Los quiero mucho, eh Gracias por ver el video Gracias por dedicarme Oye, mis ojos están aquí Gracias por dedicarme 10 minutos de su día Significa mucho para mí Un besito en el cachete Un besito en el otro cachete Suscríbanse al canal Estamos tratando de ganarle a Uruguay Suscriptores Vamos Uruguay Vamos por ti Los quiero mucho Flanmilia 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 Adiós Sean felices Y este Y nada, abracen a su perro Sean felices Yo, ya se acabó el video Gracias por verlo todo Suscríbete al canal Y conviértete en un Flan Activa la campanita Bienvenido a la Flanmilia Dame follow en el Insta Vive al 100 Toda tu vida Ye, ye, ye Ya no sé qué más decir Ye, ye, ye Recuerda que estás bien, to con se